Música Acá estamos en el Museo de la Industria, soy Walter Rayán, presidente del Motoclub Puma Córdoba y en esta oportunidad estamos acá haciendo entrega de las placas identificatorias de la ley 10.283 que es declarar a la moto Puma como patrimonio cultural de la industria de Córdoba. Una ley que se reglamentó en el año 2016, trabajando de ese momento, hoy podemos ya tener las placas que dice que cada moto Puma cumplió el 85% de virginalidad y pasó a ser patrimonio cultural. Música Mi nombre es Antonio Borque, tengo 81 años, tuve la suerte de ser aprendiz de la fábrica de aviones cuando empezaron a salir las primeras series, que se la daban al personal para descontársela con el sueldo. Música Es una caricia en el alma para los que trabajaron, para los empleados, vos con el que hablas tiene... Hay el 80% creo de la población de Córdoba, algo tuvo que ver con la moto Puma, con el tractor Pampa, con la fábrica militar, trasladó al obrero a laburar, que eso fue lo importante, se creó con esa idea para que el obrero fuera a trabajar, se moviera, era una moto en la época muy económica, fue el primer vehículo de mucha gente en la ciudad de Córdoba. En un humilde acto que estamos acá con todos los muchachos de la asociación civil de Motoclub Puma Córdoba, bueno, vamos a entregar las placas, vamos a dar el certificado. Música Esa patente que nos orgullece como cordobeses, y más a modo personal por haber asistido a la fábrica en esa época. Música Déjame agradecer siempre al Museo de la Industria, a Diego Martí, su director, que cada vez que nosotros necesitamos un espacio para exponer nuestra industria nacional, somos bienvenidos. Creo que somos el único club en el país, no sé si en Latinoamérica, que declararon una ley, y después de casi tres años podemos hoy poner la placa. Seguramente se van a sentir muy emocionados cuando vean una placa y que diga Ley 10.283, Patrimonio Cultural de la Industria de Córdoba. Música